Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder Quédate en este video si quieres conocer si Jaime de la Pava seguirá en Deportivo Cali o no Estas son las últimas novedades de América de Cali antes de visitar a Once Caldas y cuánto ganará Wilma Roldán por pitar la final de la Copa Libertadores Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo Bienvenidos Millonario sigue sufriendo por molestias físicas, pues de cara al remate de la fase regular de la Liga Betplay se confirmó la lesión de Juan Pablo Vargas, quien desde su llegada se convirtió en uno de los referentes de la nómina A través de un comunicado del equipo albiasul dio a conocer que Vargas presenta una contractura muscular en su aductor mayor izquierdo y aunque el jugador ya se encuentra trabajando junto a los médicos del club, no se sabe con exactitud cuando podrá estar disponible para Gamero, por lo que por lo pronto se perderán los partidos contra Chico y América en el Pascual Independiente Medellín perdería figura para los cuadrangulares Este miércoles el Medellín dio a conocer el parte médico de cara al remate de la Liga, donde la novedad más grande es el diagnóstico de Luciano Pons En el juego ante Pereira el jugador presentó un dolor en el sólido de su pierna derecha y tras las ayudas diagnósticas se evidenció una lesión muscular grado 1 Se espera que su regreso esté para los inicios de los cuadrangulares Los otros jugadores que están en el departamento médico son Andrés Mosquera Marmolejo, Julian Gómez y Deiner Quiñones La próxima salida del poderoso será este jueves, cuando visite el Deportivo Pasto Uber Boder tendría una nueva oportunidad, este equipo lo quiere Hace pocos días Independiente Santa Fe dio a conocer la salida del técnico Uber Boder quien llegó a inicios de este semestre al banquillo pero tras los malos resultados obtenidos, la administración del equipo decidió romper el vínculo En las últimas horas desde la interna del Bucaramanga se dio a conocer que Uber Boder sería el candidato más opcionado para ser el nuevo estratega del equipo Leopardo tras la salida de Alexis Márquez En los próximos días se conocerá quién dirigirá a los búcaros en el año entrante Esto se ganará Wilma Roldán por pitar la final de la Copa Libertadores La final de la Copa Libertadores de América 2023 ya tiene árbitros pues este miércoles 25 de octubre quedó definido que el juego entre Boca Juniors y Fluminense que definiera el campeón será dirigido por el colombiano Wilma Roldán pues según el analista arbitral José Borda Wilma Roldán ganará 92 millones de pesos colombianos por ser el árbitro de la final de la Copa Libertadores Esto lo dijo en un trino publicado hace cuatro meses cuando aún no se conocía el árbitro del compromiso A pesar de tener la mejor campaña del Deportivo Cali en los últimos semestres presidente del cuadro verde y blanco pone en duda la continuidad de Jaime de la Pava Deportivo Cali consigue una importante victoria en su última salida cuando enfrentó a Jaguares en su estadio el cuadro verde y blanco sumó de a tres y llegó a 27 puntos que lo tiene con vida y altas posibilidades de meterse en la fiesta de los ocho y aunque el inicio del semestre al mando de Jaime de la Pava no fue el mejor la situación ha venido mejorando sin embargo no ha terminado de convencer del todo al comité ejecutivo del Deportivo Cali pues según Guido Jaramillo actual presidente del Deportivo Cali ya están en la búsqueda de refuerzos para el equipo azucarero para el año entrante para así tener un equipo competitivo sin embargo sorprendió cuando dijo que al estar buscando jugadores en estos momentos no quiere decir que Jaime de la Pava siga dirigiendo al Deportivo Cali poniendo en duda la continuidad del actual DT del equipo Vallecaucano pase lo que pase Jaime de la Pava debe seguir siendo el DT del Deportivo Cali deja tu opinión en la caja de comentarios sin los más experimentados América de Cali visitará a Once Caldas América de Cali visitará este jueves a Once Caldas por una jornada más de la Liga Betplay el cuadro escarrata viene de derrotar por la mínima diferencia al Atlético Huila en el Pascual que lo mantiene en la parte alta de la tabla con 33 puntos aunque la intención se mantiene en sumarla de mayor cantidad de puntos posibles en la tabla de reclasificación el técnico Lucas González ha decidido hacer algunos cambios en su nómina para sostenerlos de cara al juego ante millonarios como también para los cuadrangulares finales jugadores como Adrián Ramos, Carlos Darwin Quintero, Víctor y Barbo quienes son los más veteranos del plantel se quedarán en Cali así mismo se mantiene la decisión de cuidar al máximo jugadores como Kevin Andrade, Marcos Mina y Franco Leis quienes no estuvieron presentes en el pasado juego frente a Atlético Huila por lo que volverán a estar ante millonarios el próximo lunes hay novedades en cuanto a los jugadores llamados pues hay varios futbolistas formados en la cantera así mismo está de regreso Jader Quiñones quien pagó sanción luego de acumular tarjetas amarillas también estará Juan Camilo Portilla quien explicó que por la sanción de oficior que recibió por parte de la DIMAYOR se borraron sus dos tarjetas amarillas acumuladas es decir que apenas tiene tres tarjetas amarillas por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano si te gusta este contenido no olvides darle like a este video suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video a ustedes muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao chao